Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, where's my assistant? Ow! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!